Dimencio Bon con el balón. El pase con Clark. Suelta media distancia, muy fácil. Y sí, el ganasto de Cameron Clark. La lógica de Arans Colón es, obviamente, ellos vienen de un back-to-back. Pues vamos a dejarlos en zona, quizás más adelante entonces se vayan individual. Pero se ve muy fácil, Ponce, por el momento contra esa zona. Cameron a trabajar el mismatch, muy fácil. El presente y futuro del equipo de los Cariduros luce súper prometedor. Y no nos olvidemos de Kevin Maura, que es un joven veterano también, que también tiene su trayectoria en el BCN. Clark a media distancia, no pudo, rebote para el macho. Ese bloqueo para poder llegar al close-out con Mike, que tiró completamente solo. Lleva 8, ¿verdad, Javier? Ese espacio a Mike Rosario no se le puede dar. Bueno, la defensa de Ponce, Emi Andújar, encontró la respuesta, añade 2 a la causa de Fajardo. Un jugador de buen tamaño para la liga, para jugar en la posición de Armador. Pero obviamente se tiene que acostumbrar a conocer la liga, porque esto es una liga física. Clase de canasto bonito de Cristian Negrón. Y recibe la falta personal. Tienes un minuto de juego y el footwear, ese up and under, y terminando con la izquierda, impresionantes los movimientos de la pintura. De izquierda. Sale con ella Luis López. Luis de costa a costa. ¡Bonito! ¡Bonito el canasto de Luis López! López es el segundo que sale en esos staggers, en esas escaleras. Coge la curva en seis y convierte en la notación. Para beneficio de Abuela Rosa, que está ahí en Culebra, que no conoce mucho el básquetbol. ¿Qué es eso de las escaleras? Son dobles cortinas. Lo importante es que si tú logras vencer la primera línea, estés dispuesto a dar la bola, porque vas a estar dos contra uno. Baker a larga distancia, punta a fuego el triple de Robert Baker. Aquí en el auditorio Juan Pachín Vicente. Cambian ahora la zona. De las pocas veces que veo una formación 1-3-1 en BCN, Fajardo en esta ocasión estaba en una zona 1-3-1. Pase con Andújar. A larga distancia no pudo. Rebote de Brady. Ahora sí. Ahora sí el canasto de Chris Brady y recibe la falta personal. Randell juega con Arlene Ford buscando a Christian Negrón. Ya lo consigue ante Manny Camper. Va a trabajar Negrón. Lo va llevando en los movimientos clase de canasto bonito de Christian Negrón. Que salieran, pero no tiene que mantenerle el bote. Y su body language, pues él cambia. Cuando las cosas no le salen, su body language cambia. Dimensio ataca. Clase de canasto bonito de Dimensio Bond. Decisión defensiva. En los errores, pues no han corrido para atrás efectivamente y han convertido canasto. Fajardo se va al frente por la mínima, 81-80. Randell a media distancia. Se quedó cortito. Rebote ofensivo. Mike Lafinta. Adiós. Nos vemos. ¡Vaya larga distancia! Cuando está así, es bien difícil defender. Lleva 26 ya en la noche. La tiene Andújar. Está llevando a Randell. Baker la finta. Ataca, suelta en flotadora. Muy fácil. Añade dos. Así es el deporte en general. Nada está escrito. Andújar la finta. Le restan dos. Se tiene que apresurar. La media distancia. Bonito. Exactamente eso. El mancho ataca. No pudo remate de Negrón tampoco. A la segunda. Llegó la vencida para Cristian Negrón. Un segundo. La tiene Abreu. No más. No más. No más. En el auditorio. Juan Pachín. Vicente Pajardo.